Vamos pastores, vamos, vamos a Belén A ver en aquel niño la gloria de Lede A ver en aquel niño la gloria de Lede Ese precioso niño, yo me muero por él Sus ojitos me encantan, su boquita también El padre lo acaricia, la madre mira en él Y los dos extasiados contemplan aquel ser Contemplan aquel ser Vamos pastores, vamos, vamos a Belén A ver en aquel niño la gloria de Lede A ver en aquel niño la gloria de Lede Es tan lindo el chiquitito que nunca podrá ser Que su belleza confié en la piso en pincel Pues el eterno padre con inmenso poder Hizo que el hijo fuera excelso como él Excelso como él Vamos pastores, vamos, vamos a Belén A ver en aquel niño la gloria de Lede A ver en aquel niño la gloria de Lede Yo pobrejita niña, al niño le diré O la buena aventura, eso no puede ser Le diré que perdone lo mucho que pequé Y en la mansión eterna un ladito me dé Un ladito me dé Vamos pastores, vamos, vamos a Belén A ver en aquel niño la gloria de Lede A ver en aquel niño la gloria de Lede A ver en aquel niño la gloria de Lede A ver en aquel lantern A ver en aquel niño la gloria de Lede A ver en aquel blossom Gracias.